Todo lo que yo he logrado Con trabajo y sacrificio Las cosas se fueron dando Gracias al señor de arriba Por siempre darme la mano Y cuidar a mi familia Nunca me he dejado abajo Enfocado en mi trabajo Siempre con la mente en alto No he dejado que me pare Y aunque muchos intentaron Unos quisieron doblarme Y otros quisieron matarme Pero nunca me he dejado La vida me ha enseñado Los amigos son muy falsos Siempre al general verde La gente se arrima Como un puño de hormigas Es este corriente Que siempre critica Hablan sin medida Porque así son sus vidas Cargo una 45 Porque no confío en el negocio Siempre hay lío Siempre he precavido Gonzalo me dijo Cuidar a la familia Lo más valioso en la vida Y vamos pa' la serrita viejo En las rotas me la paso Con mujeres y amigos Simplemente un buen relajo Me jalo para la serrita Los fornitos en la mira La banda va retumbando Las guitarras van sonando Por recorrido un pesado Mis gustos son las mujeres Una güerita ojos verdes Las morenitas me prenden Montado en un buen caballo Con mis primos y mis hermanos Mi padre lo más sagrado Un puerte de bucho Con tu cargo Antes no tenía un centavo Siempre al generar verdes La gente se arrima Como un puño de hormigas Es gente corriente Que siempre critica Hablan sin medida Porque así son sus vidas Cargo una 45 Porque no confío En el negocio Siempre hay lío Siempre he precavido Un sabio me dijo Cuidar a la familia Lo más valioso en la vida Música 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 Música